y bueno amigos hoy uno de diciembre e iniciamos la navidad en Guatemala una navidad de este mes de diciembre y nos encontramos con comunitarios de la comunidad de media luna estamos saliendo hasta el lugar de los hechos para que ustedes vea claramente cómo ha quedado prácticamente esta comunidad y no es una sino son dieciocho casas según nos informan las autoridades comunitarias que prácticamente se han derrumbado producto de la tormenta Eta y Yota y por supuesto que han afectado seriamente a nuestras comunidades algo muy importante vamos a entrevistar aquí de manera breve a nuestro amigo tal vez si se acercara un poquito para para que la gente también lo conozca me imagino esta es su casa cuéntenos de manera breve qué fue lo que pasó por acá en este lugar bueno cuando viene la tormenta Eta y esta casa se destruyeron primero y luego cuando viene el otro lot se dice se destruye el otro casa está allá y ahorita estoy en posado pues bueno ya escuchó usted prácticamente él pues está posando dice es decir está pues con otra familia verdad el llamado entonces a las personas que tienen ese noble corazón de poder apoyar a nuestra gente como a través de víveres a través de láminas y si fuera necesario hay personas que tienen la capacidad económica gracias a Dios pudieran apoyar a estas personas Dios se lo va a agradecer bastante y también la familia porque de verdad usted está viendo cómo ha quedado prácticamente esto hecho totalmente un desastre gracias a Dios en Cunén ha dejado de llover pero las consecuencias siguen y siguen muy fuertes y prácticamente las familias se han quedado al borde al margen y en pobreza así que cómo podemos apoyar usted lo puede hacer a través de las autoridades o a través de este medio de comunicación nos puede escribir y con mucho gusto nosotros vamos a estar saliendo algo muy importante estamos saliendo hasta el lugar de los hechos para que para evidenciar los problemas que realmente tiene cada familia 1 2 estamos entregando la ayuda a las personas que realmente lo necesitan usted ha visto algunos otros vídeos y así es estamos de una vez apoyando yo felicito de todo corazón a otros medios de comunicación también que están haciendo su trabajo y están apoyando la gente gracias a Dios y gracias amigos curenenses porque de eso se trata no sólo de lucrar sino apoyar a nuestra gente a nuestro prójimo no importa cómo llegue la ayuda lo más importante es que llegue y que lo reciba esas personas que más lo necesitan así que al nombre de todo este medio de comunicación un mensaje que quisieras transmitir en estos momentos de la gente que te ve detrás de cámaras bueno pues este es mi casa se destruyeron pero ahora sólo estoy en posado tan si quieras un poquito de arena pues para que pueda construir otro casa para que me pueda vivir es que tengo una tengo mi mamá y mi esposa y tengo dos hijas pues y tampoco no tengo trabajo para dónde ir pues si quiero un poquito de ayudas que vienen otros lugares y escuchó usted entonces el mensaje aquí del ciudadano que realmente vamos a meternos un poco por acá como lo he dicho hasta el lugar de los hechos para que usted realmente vea y que tiene que ver las casas que han colapsado o que se han derrumbado de una vez acá usted puede ver prácticamente las autoridades también haciendo su trabajo porque ellos están coordinando alguna ayuda así que no importa ayuda grande o pequeña ellos nos han informado que todo absolutamente todo es bienvenido a este lugar vea usted cómo quedó prácticamente esta casa gracias a dios la tormenta etayota ha pasado pero las consecuencias son devastadoras las consecuencias son grandes y usted si tiene alguna posibilidad de poder apoyar no duden hacerlo son 18 casas que han quedado prácticamente derrumbadas allá están algunas columnas de madera y prácticamente pues esto como decimos en guatemala llora sangre porque realmente es conmovedor ver como estas familias se quedaron al margen y sin nada podríamos decir porque las casas han colapsado si usted tiene la intención de apoyar escríbanos un mensaje o también puede comunicarse con las autoridades competentes o mucho gusto nosotros le vamos a dar el número para que la ayuda llegue verdaderamente a donde corresponda y a las personas que hoy no tienen pero con su ayuda mañana tendrán mi nombre es Leonel Urizar hasta una nueva transmisión con permiso que la gente que va a proteger a la misma